Si me permites, déjame rescatar también, déjame rescatar lo que pasó en el INE. Fíjate que se puso bueno el agarrón entre los representantes de los partidos en el Instituto Nacional Electoral. Ahora fue Sergio Gutiérrez Luna, el diputado de Morena de Veracruz, quien puso un alto al payaso de Guadalupe a Costa Naranjo, representante del PRD ante el Instituto Electoral. Así estuvo el agarrón. Adelante, representante del PRD, Guadalupe a Costa Naranjo. Muchas gracias, presidenta. Este no es el punto. Yo nomás quería que se parara tantito. Paso. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? No habiendo más intervenciones, adelante, diputado Sergio Gutiérrez Luna. Solo para decir que las payasadas de un personaje y su séquito de corifeos, la verdad es que no vienen al caso en un debate serio. Payaso. Payaso le dice a Guadalupe a Costa Naranjo. Fíjate, Toño, cuando está en debate nuestro actuar, nuestro caminar en la democracia, ¿cómo entiendes que a Costa Naranjo pida la palabra solo para que Noroña se levante y se vaya? Porque fue lo que ha dicho y es lo que ha hecho Gerardo Fernández Noroña, de que cuando participa Guadalupe a Costa Naranjo en repudio, en protesta, él se para, se levanta. ¿Pedir la palabra para eso? No, pues qué nivel de personajes traen en el PRD. Yo pensé que la única a la que le faltaba peluca y nariz era la candidata, pero ya vi que los asesores, los que la ropan, también son muy payasitos. Y luego se cuestionan que por qué se fundó Morena, que por qué López Obrador en algún momento abandonó el PRD, pues por las payasadas efectivamente, por esas tribus que se generaron, pero en medio de la tontería, en medio de descalificaciones y payasadas como las que siempre ha protagonizado alguien como Guadalupe a Costa Naranjo. Que yo veía a Vicente, pues haciendo caras, haciendo gestos, tras esa, pues esa reunión que tuvo, esa encerrona que tuvo Xochitl Galvez junto con sus, ya no sé cómo llamarles, sus compinches, Marco Cortés, Santiago Ucril, Alito Moreno y el muchucho de Jesús Zambrano. Jesús Zambrano, si te das cuenta, al fondo vemos a un Guadalupe a Costa Naranjo muy preocupado, muy, muy preocupado mientras regañan ahí a Xochitl Galvez. Deben de estar pasando un momento muy, muy difícil, no solo en el PRD, sino en toda esta oposición y no les queda más que hacer este tipo de cosas. A falta de argumentos se van a poner a gritonear como lo ha hecho a Costa Naranjo, se van a poner a gesticular, a manotear o a hacer payasadas, no les queda de otra.